contarte, pues eso, los servicios que estás ofreciendo y dónde te encuentras, ¿no? Página web enter.ninja y bueno, en cuanto a los servicios, los servicios que estoy ofreciendo únicamente ahora es servicios a empresas, equipos comerciales que venden un producto, un servicio que son más caros que la competencia. Esos son el tipo de empresas que me suelen contratar, empresas que venden producto o servicio siendo más caros que la competencia, pero que ellos saben que tienen un valor y que quieren, que hay una manera de transmitirlo pero no encuentran la fórmula. Ahí les ayudo, ahí les ayudo yo. Tomar estos 30 segundos últimos como ejemplo de elevator pitch.